Música Yo creo que el principal cambio que ha sufrido la profesión docente en realidad fue lo que podríamos llamar el terremoto de 1980 que ha tenido un enorme y prolongado impacto para remodelarla entonces lo que ocurre desde 1990 en realidad es como ecos de lo que fue la gran reestructuración de 1980 que es muy conocida sobre esa base de un profesorado que había abandonado en su gran mayoría la condición de profesionales integrados a una educación pública sobre esa base desde el 90 en adelante hay un primer cambio a mi juicio que es el intento no bien logrado de remodelarla en virtud de las disposiciones del estatuto de la profesión docente que se dictó en 1991 un intento para ofrecerle de nuevo a los profesores del sistema escolar es una pregunta que requeriría bastante tiempo porque las demandas son por una parte son múltiples, más diversas es una pregunta que requeriría bastante tiempo porque las demandas son más diversificadas y más exigentes que las del pasado reciente y el pasado más largo por ejemplo las demandas desde el sistema político o de las políticas públicas que se espera que los profesores en su ejercicio, en su desempeño que las personas produjan o contribuyan a producir un alumnado egresado de la escolaridad común de la escolaridad obligatoria, egresado que sean... que dominen el currículum común que sean capaces de aprender por sí mismos y que tengan una serie de habilidades y competencias que se estiman las deseables para el conjunto de la asociación chilena pero están las demandas también de las familias de los padres, madres, etc. de familias que entrega a sus hijos a los docentes y que esperan que sean en primer lugar cuidados sean atendidos, que sean protegidos y desde luego que aseguren con el tiempo que sus hijos van a progresar en la escuela y van a hacer, como dice mucha, mucha gente mejores o que vayan más allá de donde nosotros los padres y las madres hemos ido hay esa exigencia que los profesores contengan, disciplinen y logren el ascenso social de los hijos que le entregan a la escuela están las demandas también de la economía o mejor dicho, de los empresarios o de los agentes de la economía que esperan que el sistema escolar esté en condiciones de entregar los trabajadores, digamos, el personal requerido para el funcionamiento de la economía El tema de la identidad profesional me complica porque lo primero que me pregunto es ¿quién define la identidad? ¿dónde está codificada la identidad? o me pregunto también si existe una identidad en un conjunto no sé, 180.000, 200.000 profesores del sistema escolar profesorado que es heterogéneo tiene múltiples formas de heterogeneidad en todo tipo desde luego hay identidad de género cruzada, por ejemplo hay identidad según el tipo de formación inicial que se tuvo las edades, en fin las inserciones institucionales todos los constituyentes de identidades que pueden ser distintas es muy difícil dar con una identidad de conjunto del profesorado desde los años 80 personalmente y con otros hemos heredado esta distinción entre la identidad o lo que se llama el rol profesional que sería el deseable o el característico de los docentes del siglo XXI ver sus identidades que en cierto modo uno puede suponer del pasado la identidad del profesor como un técnico o como un personal simplemente de ejecución se dice que hoy día en el siglo XXI los profesores tienden a ser o deberían ser profesionales en el pleno sentido de la palabra y habría que discutir en qué consiste ser profesionales pero antes que tratar de dar respuesta a eso habría que decir que a mi juicio el conjunto del profesorado de este cuerpo tan heterogéneo que admite muchas diferencias internas todavía parece estar en Chile esa hipótesis en condición de semiprofesionales nos falta de luego mayor excelencia o mayor dominio o lograr en mayor escala las competencias complejas de las profesiones modernas de las del siglo XXI que se alcanza desde luego solo en una formación universitaria relativamente prolongada se requiere que los profesionales tengan grados de autonomía en su que hacer que son difíciles de compatibilizar con el encuadramiento que tienen los profesores al interior de un sistema escolar que está por ser un sistema público independientemente del tema de la agencia privada de la educación pero en fin esos sistemas escolares son por sí mismos sistemas públicos que están regulados entonces los agentes de la educación están sujetos a una serie de regulaciones están enmarcados en la institución escolar que tienen sus ritos que tienen sus normas que tienen sus estructuras etc están bastante presionados por las demandas por la cercanía de las familias por lo que son los alumnos etc entonces la autonomía profesional es una conquista que está todavía por lograrse pero hay una buena noticia al respecto y es que tanto la ley como los discursos políticos y en general lo que se dice de los profesores hoy día gira en torno al concepto de profesión hoy día se reconoce o se espera o se quiere o se mira más a los docentes como profesional cosa que no ocurría tan claramente hace 25 ni menos todavía hace 30 40 años atrás que no ocurría a a a o o o o o o o o o Gracias por ver el video.